buenas buenas cómo están ay yo poco y me resbaló miren cómo está esto aquí cayó nieve pero no se está derritiendo pero se está convirtiendo más bien como que en hielo que en otra cosa la cara de alejandro de felicidad a llegar aquí al mercado y que él sabe que hay en todos los mercados hay tiendas de carros ustedes ni se imaginan yo venía a veríamos en el carro y nada más que lo vería mirando ya una vez que doblamos aquí la cara de felicidad momento corriendo y ya se mire un montón de anda ver yo se fue corriendo ay no los niños y su locura por los carritos déjenme ver no porque es que ya anda por el palante el solo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que vamos a comer Calentando y calentando Aquí en realidad no se tiende a tomar sopa de noche En la hora de la comida Porque no se tiende la sopa Simplemente se toma en el almuerzo La comida nunca se toma sopa Pero yo soy cubano y me tomo la sopa Mismo en el desayuno que en el almuerzo Que en la comida a cualquier hora Así que nada, aquí le voy a echar su arrocito Y el picadillito por encima así con salsita Que lo hice para mí Ya queda bien poquito Bueno, el poquito que queda se lo va a comer él Y yo lo hice ayer para mí Quedó riquísimo, riquísimo Con la gana que yo tenía así de comerlo Con arrocito blanco Lo único que no hice fue frijoles Pero bueno, ya se lo voy a terminar de comer Compré más picadillo hoy Para hacer más en estos días ¿Qué mis amores le quiero mandar? Fue el coco Ah, fue el coco que se cogió la linterna No, 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 no El coco va a estar de la linterna Y el coco va a estar de la linterna ¿Y se fue para azúcarse el coco? Sí, pero el coco empezó No, 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 no Que él tenía una linterna puesta en su alfombra Y llegamos y estaba arriba de la cama Y parece que fue el coco que la cogió y la puso ahí Fui yo Bueno, como les decía Ay, no, espérate, no apague la luz Espérate, espérate, espérate Bueno, le mando saluditos a Angelca Y a su papá Luis Ramón Les mando muchos saluditos Miren quién está aquí También a Ingrid del Carmen Te mando un besote A Lorena López García A Celeste Vizcarra Y a su novio ruso Que les mando muchos Ay, no me tiemblen la mano Ay, ¿qué te pasó? Bueno, Celeste Ay, 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 cierra la boquita ¿Ya? Toma agua Corre, toma agua Celeste Vizcarra Y su novio ruso Les mando muchos saluditos Gracias por vernos A Cristabel Sánchez Te mando un besito Y a Elena y Heidi Desde Suiza Les mando muchos, muchos besitos Les espero de que todas y todos estén bien ¿Ya tomaste agua? Sí Bueno, Alejandro ya está loco Por apagar la luz Para poder jugar con su linterna Ahora, mira, espérate, espérate Dile adiós, muchachas Adiós, muchachas Les mando Muchos Muchos Besitos Besitos Y que espero Que estén Súper Bien Bien Las quiero mucho Bueno, si es fue la luz Nos vemos en el próximo video